El 6 de junio de 1944, conocido también como Día D, fue el día que eligieron los aliados para desembarcar en Normandía, en la playa de Omaha Beach. Para liberar a Europa del yugo del fascismo y del nazismo. El Día D del pueblo de Cuba será el 15 de noviembre. Será el día en que los sueños y los anhelos de una república libre se encuentren con la esperanza de la libertad en las calles de Cuba. Hace más de 62 años, pueblo de Cuba, un poder ilegítimo y cobarde se apoderó miserable y traicioneramente de nuestra patria. Una ideología extraña cimentada sobre el odio y la mentira nos fue impuesta robándonos la libertad. Han pasado 62 años de aquel nefasto primero de enero. Y sin embargo, tanto odio, atropello y amenazas no han podido matar el deseo de libertad en el corazón y en los sueños de un pueblo que no se resigna a seguir cargando cadena. El odio, la miseria, el crimen, el destierro y el pelotón de fusilamiento han sido nuestra única verdad desde ese día hasta hoy. Han pasado 62 años de crímenes horrendos, de miseria, de vejación, de impotencia, de desilusión y nuestras almas y corazones han navegado en un desvenciado barco de esperanza en medio de un mar de decepción. Fidel Castro acabó con nuestras vidas y su hermano continúa vivo alimentando la hoguera de la miseria, del terror que durante 62 años ha cocinado nuestras almas en esa profana cazuela que se llama revolución comunista a cambio de nada. El día 15 vas a saber verdaderamente quién era tu vecino quién era tu compañero de trabajo, quién era tu esposa, quién era tu amigo de escuela cuando lo veas enfrentarse a ti con un garrote para silenciar tu voz para apoyar a la dictadura o lo veas marchando junto a ti hombro con hombro y brazo con brazo en las calles reclamando tu libertad para lograr liberar a Cuba de las cadenas que la oprimen para que tus hijos no tengan que vivir en una sociedad donde un día por levantar la voz y disentir tengan que enfrentarse a un tribunal que les pide 25, 28 y 30 años de cárceles solamente por intentar cambiar su futuro tu futuro y el destino de todos los demás. El día 15 de noviembre la dictadura va a tirar todas sus armas contra ti piensa que no hay amor sin sacrificio como tampoco hay gloria sin perdón la vida es una consecuencia diaria de un existir en un ir y venir buscando y persiguiendo la felicidad no vale la pena vivir una sola vida en medio de tantas privaciones de tantas ilusiones de tantos desencantos tienes 62 años de hambre y de miseria has vivido la mitad de tu vida has comenzado a vivir tu vida o estás terminando tu vida si no te lanzas a las calles a luchar por tu libertad te espera terminar tu vida cosa que vivas 62 años más en lo que has vivido hasta hoy tienes 62 años para que el techo te caiga sobre la cabeza como dice Agui Giver tienes 62 años para vivir con el estómago transido del hambre día y noche tienes 62 años para seguir escuchando a los bisnietos y tantaranietos de Randy Alonso tienes 62 años más para ver un Castro Rus montado en un Mercedes Ben exhibiéndose por las calles de Cuba mientras que tú a duras penas puedes juntar para comprarte una bicicleta a plazo tienes 62 años para ver partir a tu hermano al destierro tienes 62 años más para ver como tu padre médico tu madre se quedaron en una misión y en los próximos años después que se queden no los vuelvas a ver nunca más tienes 62 años para vivir humillado para vivir decepcionado para vivir atemorizado para vivir enclaustrado como un animalito con miedo metido en una cueva que le tiene miedo hasta el simple sonido de un grillo que lo atemoriza tienes 62 años para ir y venir yendo y viendo como tus hijitas se van despuntando y abriendo la vida y se tienen que convertir remediablemente en comida de tiburones envejecidos porque tu sardinita que es tu hijita no tiene con qué vivir y comer tienes 62 años para seguir oyendo a Randy Alonso a Humbertico al nieto al bisnieto de Humbertico en ese ir y venir diario de mentiras van y mentiras vienen montándote en la guagua pasando calor tratando de robarte cuatro boberías en el trabajo para venderla para comprar un pomito de aceite o para regalarle un ajustador y un blumen a tu mujer tal vez el único regalo que le puedas hacer a lo largo de todo un año tienes 62 años para ver como tus padres envejecen consumidos enfermos secándose como una pasita bajo el sol del tiempo sin un litrico de leche sin un pedacito de carne sin un pedacito de pollo tienes 62 años para después que te conviertas en abuelo pasar por una tienda ver cualquier tipo de chuchería ver a tu nieto halándote el faldón de la camisa o de la salla pidiendo que le compres una confitura en esa mente que no entiende y que siempre cree que siempre tiene que haber y tú diciéndole vamos muchachos que mañana te voy a comprar un juguete y lo engañas porque no te da pena para comprar el paquetico de perros calientes y el pomito de aceite te va a dar para comprarle una confitura a tu nieto ese es el cuadro que te espera en los próximos 62 años de tu vida si antes no mueres en el intento de seguir intentando vivir en ese morir viviendo que hasta hoy has vivido bajo esa égida de opresión comunista el 15 de noviembre es el día de para el pueblo de Cuba tú lo tomas o lo dejas nadie te obliga a que salgas a las calles si tú crees que por temor a perder tu vida de gallina no intentas remontar los cielos lanzándote al abismo para planear en las alturas y volar hasta la libertad entonces quédate viviendo tu vida de gallina esa villa miserable buscando bichos y cuanta cosa hay enterrada en la tierra y en el fan la decisión es tuya si tú te dices martiano y maseísta vas a salir a las calles a luchar con tu pueblo si tú te dices fidelista tú te vas a quedar en tu casa a ver como avasallan y masacran a tu pueblo la decisión es tuya nos vemos el día 15 el día 15 de noviembre en las calles de Cuba allí se va a decidir tu destino como pueblo y tu suerte allí luchando a tu pueblo tú vas a decidir si la dictadura sigue o si ese día se rompe la ciudad es que